Bienvenidos entonces a una nueva clase de la serie Inglés sin Complicaciones. Esta es una serie de clases donde te muestro los atajos para llegar a fluidez en inglés real, o sea, el inglés hablado y entendido por los hablantes nativos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Rivero, soy profesora de inglés certificada por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, y en la clase de hoy vamos a hablar sobre la expresión It's High Time en inglés. Puede parecer una cosa simple, simplemente una frase, pingo en realidad. Esta frase, primero, es muy, muy útil y muy usada, y segundo, tiene algunas características que está bueno que veamos para que realmente la puedan usar de la forma correcta. ¿Cuándo usamos esta expresión It's High Time? La utilizamos cuando hay alguna situación en donde algo ya debería haber ocurrido o debería ocurrir en ese momento. En español corresponde a la frase, como nosotros decimos, ya es hora de que, sí, ya es hora de que haga tal cosa, ya es hora de que vayamos a tal lugar, por ejemplo, ¿sí? Entonces sería esa la traducción, la traducción, ¿sí? It's High Time, ya es hora de que, y vamos a ver varios ejemplos. Tiene una cosita que es muy importante y que siempre necesitan tener en cuenta y no olvidarse, es que siempre utilizamos el verbo en pasado luego de esta estructura. Y no es porque estemos hablando en pasado, sino que es porque la estructura funciona de esa forma. Por eso yo les decía, parece una frase, este, una frase más, así muy simple, pero en realidad tiene este pequeño detalle. Entonces, fíjense los dos ejemplos que yo puse aquí. El primero dice, It's High Time, you went to bed. Ese went es el pasado del verbo go, ¿sí? Yo no digo, It's High Time, you go to bed. Eso está mal, ¿sí? Entonces decimos, It's High Time, you went to bed. Ya es hora de que vayas a la cama. Por ejemplo, una madre diciéndole a sus hijos o a su hijo. Ya es hora de que vayas a la cama. It's high time, you went to bed. Y fíjense que la expresión It's High Time tampoco la traducimos de forma literal, ¿sí? Porque si no diríamos como es alto tiempo o es alto momento. Y no decimos eso en español. Siempre tenemos que traducir el sentido, ¿sí? De la frase y pensar en cómo nosotros lo decimos de forma natural en español. Entonces, en ese caso, nosotros decimos, Ya es hora de que. ¿Sí? Entonces, It's High Time, you went to bed. Ya es hora de que vayas a la cama. Y el otro ejemplo, It's High Time, you studied. You studied, tiene un punto. Entonces, ya es hora de que estudies. ¿Sí? Y tenemos, fíjense que tenemos studied, que es el pasado del verbo study, que es estudiar. ¿Sí? Entonces, resaltando, para que no nos olvidemos, un detalle muy importante, es que siempre el verbo va en pasado. ¿All right? Bien. Otra cosa que tiene particular esta frase, pueden ir poniendo, si quieren, más ejemplos que se les ocurran en el chat, que así los vamos corrigiendo juntos, ¿sí? Que a mí me encanta que ustedes tengan esa posibilidad para poder ya poner manos a la obra. Ahora, entonces, otra característica de esta frase es que también la podemos usar sin el high, ¿sí? Entonces, en vez de decir, It's high time, yo puedo decir, It's time. ¿Sí? It's time you started thinking about your career, por ejemplo. Es hora de que, en vez de decir, ya es hora, como decíamos en el It's high time, decimos simplemente It's time. Es hora de que, es más o menos lo mismo, ¿sí? You started, ¿sí? De que empieces, pero el started está en pasado, el pasado del verbo start, thinking about your career, ¿ok? Es hora de que empieces a pensar en tu carrera, carrera profesional, ¿sí? Cuando hablamos de career, es la carrera profesional de uno. ¿Sí? Por ejemplo, le puede decir a algún alumno, ¿sí? It's time you started thinking about your career, ¿sí? Entonces, de vuelta, podemos decir It's high time o It's time, ¿sí? Las dos están correctas y con las dos formas siempre el verbo en pasado, ¿alright? Bien. Entonces, a ver, cuéntenme, ¿se les ocurre algún otro ejemplo? Antes de que vayamos a analizar más ejemplos, a ver qué se les ocurre. ¿Qué podrían decir? ¿Ya es hora de qué? ¿Qué puede ser? Pueden escribir ahí en el chat. Así vamos practicando, ¿ok? Y luego vamos a pasar a los ejemplos, ¿ok? Que tenemos ejemplos de la película de Peter Pan y tenemos otros ejemplos también más para analizar. Entonces, esta frase, ¿ok? Sebastián dice It's time you learned English. Perfecto. Es hora de que aprendas inglés. Muy bien. Learned en pasado. Excelente. It's high time we ate this cake. Excelente, Chris. Ya es hora de que comamos esta torta. Muy bien. O este pastel. Bien. Ate, el pasado del verbo eat. Excelente. Comer. Muy bien. Esa está buena, ¿no? El tipo estamos en un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y estamos en el cumpleaños y decimos, bueno, ok. It's high time we ate this cake. Sí, ya no puedo ver más la torta y quiero comer un pedazo. So, it's high time we ate this cake. Ok, Laura dice It's high time you traveled to Mexico. Ah, sí, ya es hora de que viajes a México. A México, sí. Uno de mis sueños está en mi bucket list. Sí, bucket list es como la lista de deseos que tenemos de cosas que queremos hacer. Y esta es mi lista. Sí, sueño con conocer México. Inclusive con mi mamá tenemos ese sueño. Las dos. Yes. Ok. Valentina dice It's time for you to start living. Ok. Si cambiamos eso, ¿vale? Podríamos decirlo de la forma más correcta. Lo voy a escribir aquí. Sí, siguiendo la estructura como tenemos aquí. Podríamos decir It's time you started living. Sí, es hora de que empieces a vivir. Ok. Por ejemplo, la persona que nunca hace nada, ¿sí? Que está siempre en casa y demás. Sí, le digo que It's time you started living. Sí, es hora de que empieces a vivir. Ok. Entonces, started en pasado, ¿sí? Y el It's time o It's high time. Excelente. Ok. Bien. Y entonces, ¿cuándo, cuáles son las funciones de esta frase? Tenemos básicamente dos funciones. La primera es para sugerirle algo a alguien por su bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a alguien It's high time you stopped smoking. ¿Sí? Ya es hora de que dejes de fumar. ¿Sí? Le estoy diciendo, le estoy sugiriendo a alguien por su propio bien. ¿Sí? Para su salud. It's high time you stopped smoking. Sí, ya es hora de que dejes de fumar. Fíjense que tenemos stopped en pasado. Ok. Bien. Constanza dice, It's high time you started working. Ok. Ya es hora de que empieces a trabajar. Sí, por ejemplo, también los padres que le pueden decir a un hijo joven, ¿no es cierto? Que le dicen, bueno, dale. Ya es hora de que empieces a trabajar. It's high time you started working. Bien. Ok. Marcos. It's high time I went to sleep. Ok. Sleep sin el ED. ¿Sí? Porque el pasado está en el verbo went. Y también que sleep es irregular, así que no lleva ED, pero en este caso no lleva. ¿Sí? Porque es el primer verbo, went. Ok. So, it's high time I went to sleep. Ok. Ya es hora de que me vaya a dormir. Por ejemplo, si es muy tarde, estamos con amigos y demás, digo, ok. Chicos, ya es hora de que me vaya a dormir. It's high time I went to sleep. Bien. Y tenemos la otra función, ¿sí? Entonces, una para sugerir algo por el propio bien de la otra persona. Y luego, ¿cuándo le damos una indicación a alguien? Por ejemplo, a los niños más pequeños. ¿Sí? Una madre o un padre le puede decir, it's high time you did your homework. It's high time you did your homework. ¿Ok? Entonces, ya es hora de que hagas tu tarea. Homework, ¿sí? Es la tarea que mandan del colegio. Por ejemplo, de la escuela, los deberes para hacer. Eso es homework, ¿sí? Entonces, le dicen, ya está tarde, está mirando la tele. ¿No? Entonces, digo, bueno, it's high time you did your homework. ¿Sí? Ya es hora de que hagas tu tarea. ¿Ok? Y tenemos el verbo did, ¿sí? El pasado del verbo do. ¿Ok? Entonces, siempre el verbo en pasado. ¿All right? Bien. Y ahora, ah, no voy a mostrar el ejemplo acá. Vamos a ver un ejemplo de la película de Peter Pan, ¿sí? Ya que estamos con el desafío Peter Pan para seguir en el mismo, en la misma temática, ¿sí? ¿Dónde se usa esta frase? Quiero que presten atención. Voy a poner el video. Son cinco segundos de video. Bien cortito. Quiero que presten atención. A ver, ¿quién puede entender qué dice después de it's high time? Ya es hora de que, ¿sí? En este caso es el padre, ¿no es cierto? Mr. Darling. Es el padre hablándole, hablando de Wendy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él dice? ¿Sí? Ya es hora de que, ¿ok? Vamos a ver. So, vamos a mirar el video. Lo voy a poner unas tres veces, ¿sí? Primero y luego me dicen ahí a ver quién puede identificar qué es lo que él dice. ¡Gracias! 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 Ok, es bien cortito. Lo puse varias veces. Entonces, vamos a ver. algo de alguien entendió george bien pero qué dijo el padre ya es tiempo de que vaya o algo así de que vaya a su cuarto de gabriel por ahí va ok algo de room si de cuarto dice si eso sí dice algo del room ok una vez más lo pongo y desesperados con lo que dice el padre ok bien gabriel dice ya está en edad de tener su propio cuarto ok bien no tiene que ver con edad sí pero por ahí va y lo que dice el padre es it's high time she had a room of her own it's high time she had a room of her own sí pasa que lo dice muy rápido it's high time she had a room of her own sí qué quiere decir ya es hora de que ella tenga su propia habitación sí o de que ella tenga su propio cuarto sí porque acuérdense que le estaba enojado porque ella le cuenta las historias de peter pan a los niños y entonces los hermanitos le habían dibujado una camisa al padre sí con un mapa entonces él se enojó y dijo sí it's high time she had a room of her own ok bien entonces had sí tenemos el pasado del verbo have que es tener sí y tenemos a room of her own sí qué quiere decir su propia habitación room es habitación o cuarto siempre que decimos of her own sí o la palabra own quiere decir que es que le pertenece a esa persona sí entonces yo digo por ejemplo hay por ejemplo una frase no que podemos decir i did it on my own por ejemplo lo hice yo misma sí yo sola o sea conmigo misma sin ayuda de nadie entonces en ese caso cuando es su propia habitación es para ella sola para no compartirla porque ella comparte la habitación con sus hermanos sí entonces el padre lo que quiere hacer es separarla para que no le cuente esas historias a la noche antes de ir a dormir sí entonces siempre que hablamos de own es la persona sola no es cierto inclusive own puede ser un verbo que significa cuando uno es dueño de algo sí como que le pertenece a esa persona ok entonces siempre tiene que ver con uno mismo ok entonces ahora que sabemos lo que dijo vamos a escucharlo de vuelta it's high time she had a room of her own ok voy a poner el video otra vez it's high time she had a room of her own sí sí obviamente tiene ya esa voz no es cierto de un hombre más grande y también de que está enojado entonces este y todos este están completamente sorprendidos sí wendy dice ah la madre mrs darlin dice george no como diciéndole al padre uno de los hermanos dice what qué y el otro dice no sí no porque obviamente que a los chicos les gusta que wendy esté con ellos y que les cuente las historias ¿Ves? Entonces, por eso las reacciones. Entonces, it's easier now, dice Carly. Sí, exactamente. Ahora el oído se adapta mejor a las palabras. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, it's high time she had a room of her own. Sí, ya es hora de que ella tenga su propia habitación, su propio cuarto. Bien, vamos a analizar ahora otros ejemplos. Ok, vamos a ver. El primero dice, It's high time I bought a new pair of jeans. It's high time I bought a new pair of jeans. Sí, ya es hora de que, como siempre va. I bought, sí, bought es el pasado del verbo buy. Sí, que es comprar, bought. Ok, y fíjense que se pronuncia de una forma muy simple, como si fuera D-O-T. Bought. ¿Sí? Entonces, it's high time I bought a new pair of jeans. Sí, entonces ya es hora de que me compre un nuevo par de jeans. Sí, o de pantalones, ¿no es cierto? De jeans. ¿Sí? Entonces, it's high time I bought a new pair of jeans. ¿Ves? De nuevo, bought siempre en pasado. Acá no estamos hablando de pasado. Sí, estoy hablando, yo estoy hablando en presente. Si yo iba, ya es hora de que me compre un nuevo par de jeans. O nuevos jeans. Estoy hablando en presente, no estoy hablando del pasado. Pero, en inglés, la estructura funciona de esta forma. It's high time, o it's time, que podemos usar sin el high, con pasado. ¿Sí? Entonces, puede sonar raro, nos puede parecer raro a nosotros, pero es como siempre digo. El inglés es un sistema diferente del español. No tenemos que esperar que el inglés funcione de la misma forma que el español. ¿Por qué? No va a funcionar. Así como una persona que esté, por ejemplo, aprendiendo español, va a decir, ay, pero ¿por qué no funciona como funciona el inglés? ¿Por qué no? Porque son sistemas diferentes. Entonces, decimos, aceptamos porque duele menos. ¿Sí? Acá en Brasil, yo, para los que no saben, yo vivo en Brasil y hay una frase que dice, aceita que doy menos. Exactamente eso. Acéptalo que duele menos. Cuando uno lo acepta, acepta que son sistemas diferentes, que funcionan de formas diferentes, no tenemos, no creamos como esas barreras en nuestra mente. Es decir, ah, no, pero ¿por qué? ¿Por qué en pasado si yo estoy hablando en presente? ¿Por qué no funciona así? ¿Por qué no funciona así? Y todo eso me va generando barreras en la mente. ¿Sí? Que son pequeños obstáculos que van atrasando el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, cuando aceptamos que son cosas diferentes y que it's high time, más pasado, listo. Lo aprendo de esa forma. ¿Ok? Entonces, it's high time I bought a new pair of jeans. ¿All right? Fíjense otro ejemplo. It's high time you looked for a new job. It's high time you looked for a new job. ¿Sí? Ya es hora de que busques un nuevo empleo. Imagínense que yo siempre que me encuentro con mi amiga, mi amiga reclama que no le gusta su trabajo, que está sufriendo un montón, que se aburre, que ya no aguanta más trabajar en ese lugar. Entonces, yo también le digo, ok, it's high time you looked for a new job. ¿Sí? Ya es hora de que busques un nuevo trabajo, ¿sí? Entonces, si no te gusta, si te quejas todo el tiempo, si estás infeliz y más, bueno, eso es hora de que busques un nuevo empleo. It's high time you looked for a new job. Y tenemos el verbo look que está en pasado. Looked, ¿sí? Y que siempre va acompañado de for cuando queremos decir buscar, ¿sí? Look for, ¿ok? ¿Qué significa? Buscar, ¿sí? Bien. Carla dice, it's high time we accepted changes. Exacto, sí. Ya es hora de que aceptemos cambios, aceptemos los cambios, ¿sí? Aceptemos las cosas que son diferentes en un idioma y en el otro. Yes. I agree. Estoy de acuerdo. Bien, vamos a otro ejemplo. It's high time... Ah, perdón, no, este no tiene high. Este tiene it's time solo. It's time we bought a new oven. It's time we bought a new oven, ¿sí? Entonces, es hora de que compremos nosotros, we, ¿ok? A new oven, ¿sí? Entonces, bought, de vuelta, el pasado del verbo buy. Y oven es un horno, ¿sí? El horno, la cocina que usamos para cocinar. That's oven, ¿sí? Entonces, it's time we bought a new oven. Imagínense que están en casa y el horno ya está, que no anda más. Ya no funciona, está viejísimo. Entonces, yo lo miro a mi marido y le digo que it's time we bought a new oven. Sí, es hora de que compremos un nuevo horno. ¿Ok? Bien. Y vamos a otro ejemplo, el último, que dice... It's high time you stopped procrastinating. It's high time you stopped procrastinating. ¿Ok? Entonces, ya es hora de que dejes stopped o de que pares de procrastinar. Por ejemplo, que esta es una palabra que está tan de modo hoy en día. ¿Sí? Entonces, a ver, acá pusieron... It's high time we learned... Ok, José, we learned, ¿sí? En pasado. Siempre el verbo en pasado. So, it's high time we learned English with this class. ¿Sí? Ya es hora de que aprendamos inglés con esta clase. O, Brian, it's time we... Y necesitamos el pasado. Understood more. Es hora de que entendamos más. ¿Ok? Entonces, necesitamos siempre el pasado. Learned and... Learned and understood. Sí, el pasado de understand. ¿Ok? Entonces, it's time we understood more. It's time we learned English with this class. ¿Ok? ¿Valen? Valentina, lo mismo. It's time... ¿Qué pasa con ese verbo paint? Necesitamos el pasado. We painted. This wall because it's ugly. Ok. Es hora de que pintemos esta pared porque es horrible. ¿Sí? Porque está muy fea. Ugly. ¿Sí? Ok. Sí, es algo que diría mi mamá, decía Valentina. Yes. Exacto. Y en el día a día usamos mucho esta expresión, ¿sí? Por más de que no nos demos cuenta, ¿sí? Pero yo digo, bueno, ya es hora de que nos pongamos a trabajar. Ya es hora de que, no sé, salgamos a cenar. Ya es hora de que pintemos esta pared. ¿Sí? Entonces, siempre con pasado. ¿Sí? ¿Sí? Learned. Understood. Painted. Ok. Excellent. Siempre recuerden eso. Y sigan practicando. Como siempre les digo, como les digo a mis alumnos dentro del curso de Lingua Insider, piensen en más ejemplos que tengan que ver con su vida real, como el ejemplo que dio Valentina. Inclusive Valentina ya es alumna también en nuestro curso, está más entrenada, de pensar en ejemplos personales. ¿Sí? Porque ella dijo, es algo que diría mi mamá. Genial, porque entonces no me lo voy a olvidar, porque es como que en mi cabeza la escucho a mi mamá diciendo eso. ¿Sí? Entonces, siempre piensen en ejemplos que tengan que ver con su propia vida, además de los ejemplos que vean en cualquier clase, ¿sí? Con cualquier palabra, vocabulario, frase que aprendan, piensen ustedes. Ay, ¿cómo diría eso? ¿En qué situación diría eso? Ah, bueno, mi mamá me diría esto. O, no sé, mi mujer me dice eso todo el tiempo. Eso da de qué, no sé, acomode tu ropa. Sí, entonces podemos decir, it's high time you tided your clothes. Por ejemplo, ¿sí? Tided es el pasado del verbo tidy, que significa acomodar, ¿no es cierto? Entonces, it's high time you tided your clothes. Sí, ya es hora de que acomodes tu ropa. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? No, es it's high time, ¿sí? No es un tiempo, no es un tiempo verbal ni nada. Es simplemente una frase que tiene esta característica que va seguida de pasado para poder usarla de forma correcta. ¿Ok? Luciana dice, es hora de dejar de llorar. Ok, por ejemplo, it's time you stopped crying, ¿sí? Es hora de que dejes de llorar. Ok. It's high time we had a son. Ok. Ya es hora de que tengamos, dice Constanza, ya es hora de que tengamos un hijo. Ok, yes. Son, 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 son no, son, es hijo, ¿sí? Hijo varón. Si quiero decir hijo en general, ya sea tanto varón como nena, decimos kid. Sí, a kid or a child, ¿sí? Bien. Ok, excelente. Me encantan los ejemplos. Es de esa forma que incorporamos el aprendizaje, ¿sí? Y que lo hacemos más memorable para que no nos olvidemos. ¿Ok? Bueno, entonces, espero que les haya gustado la clase de hoy, ¿sí? Es una frase que me pareció muy interesante porque tiene esta característica, ¿sí? Que necesitamos colocar el pasado. Entonces, está bueno poder practicarlo varias veces para internalizar esa cuestión del pasado. Porque si no, tendemos a escribir el verbo o en infinitivo, ¿sí? O con ilg, por ejemplo. Y no en pasado. Entonces, por eso hay que practicarlo, practicarlo, ¿no? Como machacar varias veces para que incorporemos esta estructura de la forma correcta. ¿Ok? Bien. Carla dice, it's time to go. ¿Is it correct? Sí, ahí es diferente. It's time to go, decimos es hora de irnos, ¿sí? Es diferente de esta estructura donde decimos es hora de que. Es hora de que sucede otra cosa. Es hora de que haga tal cosa, ¿sí? En este caso es hora de irnos, ¿sí? Es otra cosa. ¿Ok? It's high time, I bought a computer, dice Brian. ¿Ok? Recuerden que el I de yo siempre va en mayúscula. ¿Ya ves? Muy bien. Es hora de que compre una computadora. Perfecto. It's high time. We returned home, ¿sí? Es hora de que volvamos a casa, dice Alexis. Muy bien. Returned en pasado. O puedes usar went back, ¿sí? El pasado de go back, que también es volver. Excelente. Espero entonces que les haya gustado. Sigan practicando esta frase. Y no se olviden de compartir, si tienen ganas, la clase en sus stories. Hacer una captura de pantalla, ¿sí? De que están aquí participando de las clases. Y si lo suben a sus stories en Instagram, luego me etiquetan. Así lo puedo ver. Y yo lo puedo compartir también en mis stories. ¿Ok? Nos vemos entonces mañana. Seguimos con el desafío. Y seguimos también con esta serie inglés sin complicaciones. ¿Ok? Have a good night, everyone. Que tengan una hermosa noche. See you tomorrow. Bye-bye.